¡Hola pataditas! Soy Akokumura como ustedes ya saben y hoy les traigo un nuevo video para el canal. Esta vez es un top 10 canciones raras de Vocaloid. Recuerden que no tienen un orden en específico a excepción de este y que los links estarán en la descripción. Sin más que decir, podemos comenzar con este video ya. ¡Disfruten! Número 10. Sekijinsa y Kanatoto Araryoji de Rin y Len, compositor Susumu. Aquí Rin y Len nos explican de manera ligeramente confusa lo patriótico que se ven para ellos todas aquellas personas que han tenido relaciones amorosas y que teniendo poco tiempo juntos adelantan todo su tiempo y terminan separándose por la inconformidad de estos, diciendo que esas personas son de lo peor y que ellos desprecian a esa clase de humanos, mencionando que ellos son alguna clase de ídolos y héroes. La verdad es que esta canción no es del todo confusa, pero la manera de explicar todo lo anterior es bastante extraña y por eso está aquí en este top. Aunque creo que también se refiere a las traiciones amorosas, no sé. Número 9. Alien Alien de Miku Hatsune, compositor Nayut Alien. Esta canción nos muestra cómo Miku ha caído en el no tan fabuloso amor y se siente extraña, ya que al parecer nunca había sentido algo así y ahora cree que es una clase de alien, ya que de acuerdo a ella se siente rara por sentir algo como esto. No se sabe realmente de quién se ha enamorado, como para hacerlo sentir de esta manera tan absurda. Me encanta su bailecito. Número 8. The Things I Deserve, de Maika, compositor Ghost. Aquí ha llegado la maravillosa Maika a deleitarnos con una canción rara, ya que trata sobre cómo ella siente que ha gastado todo su tiempo haciendo tonterías y cree que de alguna forma va a arreglar esto matándose en las vías del tren. Y piensa que nadie estaría triste, sino feliz de que ella haya tomado esta decisión. Y se desea a ella misma una mejor despedida en la siguiente vida. Número 7. I Just Hate People, de Miku Hatsune, compositor Pinocho P. Aquí Miku se dedica a mostrarnos cómo es que ama un montón de cosas, pero simplemente no le agradan las personas. Sí, así como, no sé, alguien antisocial o asocial o algo así. Esta canción está bastante compleja, pero la verdad es que está muy buena. Y solo eso. Número 6. Echo, de Gumi Mechpoid, compositor Crusher P. Aquí, antes que nada, quiero aclarar que el mismo creador de esta canción ha mencionado que no tiene un sentido alguno y pues eso. Pero para mí, a mi punto de vista, Gumi es como una chica demasiado insegura de sí misma, la cual busca muchas formas de encajar y por eso es que cambia. Y cambia muy constante. Entonces, ese es solo mi punto de vista. Yo creo que las personas lo pueden tomar como ellos quieran. Esta canción para mí es simplemente fabulosa. Número 5. Chururia, chururia, da, 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 de Yusuki Yukari, compositor Kurage P. Ya es la tercera P en el nombre, ¿no? ¿Qué les pasa con las P's? Sencillamente, Yusuki Yukari es una estudiante y al parecer todos son unos soplones. No sé, la cuestión es que ella empieza a acabar con todos sus compañeros de clase o algo así. Eso. Yo no sé. Bye. Y por alguna razón, los estudiantes tienen cola. No, no sé. ¿Qué onda? Kurage P... Es genial, pero qué demonios. A lo mejor se refieren a lo que han hecho en el pasado, ¿no? Eh, no sé. Número 4. Don't Just Take Your Clothes Off. De Miku Hatsune, compositor de Adval P. Al parecer aquí, eh, Miku es, es alguna clase de dibujante que está intentando, eh, pues, pintarlo solo desnudo a Kaito. Pero Kaito lo toma demasiado raro. Simplemente. Sí, sencillamente él lo toma como que, look, me quiere hacer algo o algo así. Es fin. Número 3. Amígdalas Drag Doll. De Oliver. Compositor Ghost. No sé qué explicarles de esta canción, puesto que yo sencillamente no le entiendo nada. Y pues eso, solo es un muñeco de trapo, se supone, o de cuerda, o algo así. Número 2. Dancing Samurai. De Kamui Gakupo. Compositor Canissimo P. Sí, es un samurái al que le gusta el baile y, no sé, simplemente le gusta bailar, pero al parecer como que, eso le quita prestigio a los samuráis. Yo no sé. Pero eso, es solo eso, que le gusta bailar. Fin. Número 1. Ant Observation. De Rin Kadamine. Compositor Helen P. ¿Sí? Sí, trata de que esta Rin observa hormigas. Interesante. Pero al parecer las hormigas tienen algo muy extraño, porque son hormigas asesinas. Porque un niño llega, lo pisa a una hormiga y lo matan y... Y bueno, terrorífico, ¿no? Pero eso es. Ven a las amigas. Y ya. Es demasiada extraña esta canción. Bueno, pataditas, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. Lamento no haber podido subir video durante casi cuatro semanas. Y... Pero bueno, les lo explico en la descripción. Recuerda seguirme en Twitter, en Tumblr y en Instagram. Cualquiera que pueda seguirme o que quiera seguirme, los links estarán en la descripción. Sin más que decir, bye.